Muy buenos días. Comenzamos este día glorioso en alegría, en contentamiento y en agradecimiento, dándole gracias a Dios por una nueva oportunidad. Hoy y todos los días le damos gracias a Dios, porque Él es bueno y para siempre su misericordia. Que Dios te dé la paz, el amor y el gozo que viene de Él. En el nombre de Jesucristo. Amén. Buenos días. Amén. 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 Amén.